Venga, y ahora al grano, hazme ya la pregunta. Vale. ¿Alguna vez te han arañado mientras hacías el amor y después te has dado cuenta de que no era tu pareja sino tu gato? No, 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 y esa pregunta no, hazme la otra pregunta, por favor. Ah, vale. ¿Qué te perdiste ayer en televisión? No, eso sí. Representado por Hilario Pino. Es normal porque Hilario Pino, Pino, es un señor, señor que repite las palabras, palabras. Bueno, en realidad él nunca ha hecho eso. Claro que sí, que sí, que yo le he visto, visto, listo, listo. Eso lo hacía el guiñol para broma, pero él no, lo hacía el guiñol y ya está. ¿Eso era un muñeco? Sí, era un muñeco. Joder, pues ahora más expresivo que el de verdad. Bueno, el caso es que 4 está fatal, porque como en Euskadi. Claro que sí, todo el mundo a visitar Euskadi, que es una tierra preciosa. Eso sí, que no se os ocurra ir sin unos buenos zapatos. Sí, ¿eh? ¿Por qué eso? Porque todos los bares están llenos de pinchos. Poned el reporte de Paula, por favor. Bien, hoy 5 cosas que debes saber si quieres ser hombre del tiempo. ¿Hombre del tiempo? Sí. Lo que yo siempre quise ser. Ojo, con lo que me gustan a mí las borrascas, los anticiclones, las isobaras y los mapas esos de flechitas. Incluso llegué a matricularme en la facultad de hombres del tiempo. ¿Y qué pasó? Pues que a la hora de las clases echaban pasión de gavilanes. Y claro, no me lo iba a perder. No, claro, lo importante es lo importante. ¿Tú te has enterado de algo? Sí, claro. Cuéntame. Mira, la energía del mar, ¿no? Porque la energía, porque bueno, el mar tiene energía, ¿no? Mueve las olas con forma de, vamos, lo que viene siendo una ola, ¿no? O sea, hacia arriba, como diciendo hola. O sea, y de ahí, de ahí viene el nombre de hola. No te has enterado de nada, ¿no? Eso sí, hay que reconocerle a una cosa, a Mónica López. Chicos, que tengo una sorpresa para vosotros. ¿Cuál? ¡Ay, ay! No me digas que mañana viene Matías Prats a presentar conmigo, ¿no? No. Mucho mejor que eso. Tengo que deciros que... Así que ya sabéis. Mañana será muy empapada. ¿Por qué no bailas? Y cantaré mucho mejor, porque nos espera otro fantástico solo que hicisteis. Y sería inolvidable, porque nos acompañará la gran Eva H. Os espero. A eso de las 13.20 aquí, la mejor cadena del mundo mundial. Acepta. Un beso, jugadante, garazanes. Gracias.